¡Vámonos, vámonos de pinta, de pinta! Nada, nada hay más divertido que irnos de pinta. Por eso voy a dar las reglas de este reto. Fíjense muy bien. Dos integrantes de cada equipo van a pasar, van a recibir una tarjeta mía que tiene un personaje, un objeto o una película. Cada uno tiene 10 segundos para dibujar, pero cada 10 segundos cuando suene... Entonces cambian, switchean. Así es que vengan los dos capitanes de equipo y vamos a hablar de nuevo. ¡Correcto! Aquí está lo que tienen que adivinar. Ok, va. Dibujar, perdón. Dibujar. Y ustedes adivinar, ¿eh? Ok, ¿quién empieza? Yo creo que las señoritas empiezan, ¿no? Sí, ustedes. ¡Puede el tiempo! Ok, va. Charro. Abitia. Zapata. ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¡Zapata! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Y el equipo contrario! ¡Bien! ¡Que vengan aquí Marco y Alexandra, por favor! ¡Eso! Este es el objeto que tienes que dibujar. Obviamente yo empiezo. ¡Tiempo! Una barrita. Un cigarro. Una pared. Unos libros. ¡Una biblioteca! Exacto, una biblioteca. Una reja. Las rejas de Chapultepec. Una caja. Un radiador. Las rejas de Chapultepec. ¡Ay! ¡Vas, vas, vas, Marco, vas! ¡Sigue, sigue! Es un... ¡Qué le... ¡Marimba! ¡Lobos! ¡Marimba! 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 ¡Venga, Martín! ¡Joana y Martín inmediatamente! ¡Venga! ¡Vamos, Martín! ¡Ay! Y aquí están los que tienen que dibujar. Esta es la película. Yo empiezo. Yo. ¡Joana! ¡Va! Tiempo. ¿Hormiga? ¿Hormiga? ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Pato, pato, pato, pato! ¡Pingüinos en la rifa! ¡Di, piénsenle, hablen! ¡El pájaro estrellado! ¡El payaso! ¡El triángulo isósceles! ¡El compósceles! ¿Película? Sí pueden, sí pueden. Es una película. Fue muy famosa en los años 50. ¡Frozen! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que vengan inmediatamente Marco y Alexandra para que dibujen al siguiente. Vámonos de pinta. Ahí está. Tiempo. Las ruedas. Pinocho. La cenicienta. Un puro con peluca. El gallito inglés. Madagascar. La espinje. La espinje, la espinje. ¡Cleopatra! ¡Efectivamente! 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 ¡Era Cleopatra! ¡Muy bien equipo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No dibujaste nada, Luciano Colombo! Es importantísimo que no se ardan, que se sienten en su lugar y que aprendan a perder. Pues vamos a ver. Exacto, exacto. Vamos a ver qué hace Joana y qué hace Martín con el siguiente objeto. ¡Venga! ¡Échale, Joana! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Ya dibujó algo que se sienta! ¡Arran! ¡Arran! ¡Vamos, Martín! ¡Listo! ¡A ellos, Martín! ¡Un árbol! ¡Una... ¡Un niño! ¡Un avestruz! ¡Haciendo popó! ¡Es como un perrito con... ¡Echale, Joana, Joana! ¿Pistas? ¿Película? No, es un objeto. Es un objeto. Un plátano con hadas. ¡Una abeja! ¡Son abejas! ¡Di! 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 ¡Está dibujando ya! ¡Di! ¡Cállalos! 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 ¡Cállalos a todos! ¡Efectivamente, el estaca dijo panal, pero era un panal de abejas como lo dijo claritamente Karla Luna, si es que... Venga para acá, Karla, y el estaca para terminar este juego y decidir. Vamos ahí, Karla. Pero pónganle caléndula, porque así se le quita el ardilez. Es una catarina. La catarina del amor. A viejita. Es ninja. Tortuga ninja. ¡Oh, no! ¡Muy bien, por lo menos! ¿Cuántos puntos lograron? Por lo menos rescataron su dignidad. Es una tortuga en forma de mariposa. Una tortuga mariposona. Pero una tortuga muy contenta. Muy contenta. Eso sería... Así quedan dos puntos, señoras y señores. 28 puntos para el equipo. ¡De Karla, y el más tanto, el estaca! ¡23! ¡23! ¡23! ¡No se muevan de donde están, porque ya venimos al siguiente reto! ¡Cántamela suavecita!